¿Qué tal? Bienvenidos a Brain Logistics. Vamos a seguir hablando sobre el tema de los inventarios. En esta ocasión hemos preparado un video sobre lo que es el inventario en tránsito. Para poder entender qué es el inventario en tránsito tenemos que analizar un ejemplo. Tenemos un almacén que consta de tres zonas, zona 1, zona 2 y zona 3. El sistema que maneja este almacén nos dice que hay en inventario 500 piezas de jardinería. Acto seguido procedemos a mandar a un contador cíclico a realizar el conteo en las zonas delimitadas del almacén para este artículo. Probablemente ya has visto alguno de nuestros videos que hablan sobre qué es un conteo cíclico. Bueno, una vez finalizado el conteo cíclico nos dice el contador que se encontraron 400 pinzas de jardinería. ¿Qué significa esto? Bueno, que tenemos una discrepancia de menos 100 piezas. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que revisar lo que ya hemos visto en otras ocasiones. Transferencias entre ubicaciones, alguna factura que no se haya realizado, alguna venta, que no se haya realizado el movimiento correcto de un almacén a otro el inventario. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar en el inventario en tránsito. ¿Cómo es que nos puede afectar dentro de las instalaciones del almacén? Primero, entendamos que el inventario en tránsito, para que sea inventario en tránsito, debe responder a la siguiente pregunta. ¿El movimiento por sistema se realizó una vez que se ha contabilizado en el área de embarques o recibo? Primero, se realizó el movimiento por sistema desde el momento en que el proveedor subió el inventario al camión. Y es que hay que distinguir entre lo que es un inventario en tránsito y lo que es un inventario que se está desplazando dentro del almacén. El inventario en tránsito es el inventario que se está desplazando desde el proveedor hasta nuestro centro de distribución, nuestro site o nuestro almacén trispiel. Este tipo de inventario en tránsito es muy diferente al inventario que, como lo menciona el punto 1, al inventario que ya llegó a recibo y le hicimos el conteo, la revisión y se nos olvidó realizar el movimiento del recibo de mercancías a una ubicación. Sin embargo, el inventario en tránsito es cuando el inventario viene desde nuestro proveedor, tiene que realizar o tiene que moverse a través de un medio de transporte. Una vez que llega a nuestra planta, entonces sí, tenemos que revisar los documentos con los que llega, tenemos que realizar la revisión del inventario si está completo. Acto seguido, le damos entrada a una de las ubicaciones de nuestro almacén. Por lo regular, esas ubicaciones son conocidas como transitorias. Así que, el inventario en tránsito se debe diferenciar para evitar ajustes incorrectos de inventario. Por eso es que el punto 2 que te mencioné, dice que si se realizó el movimiento por sistema desde el momento en que el proveedor subió el inventario al camión. Si la respuesta es sí, esto es incorrecto. El inventario se tiene que mover a nuestras instalaciones hasta que llega al área de recibo. Puede llegar a pasar, que no está incorrecto, porque me ha tocado trabajar con ese tipo de sistemas, que el inventario que un proveedor nos envía, no aparece en el sistema como inventario que vamos a contar. Sin embargo, si hay algunas sesiones dentro de los softwares de administración de inventarios, que te permiten ver ese inventario en tránsito. En qué contenedor viene, con qué línea fletera, cuándo va a llegar el famosísimo ETA, entre otras cosas. Sin embargo, no se contempla dentro del inventario físico. Así que, ahora ya sabes qué es inventario en tránsito. Te sugerimos suscribirte a nuestro canal y también seguir viendo más videos que hablan sobre este tema, la logística y todo lo que implica el movernos con ella.